Imagina imprimir una bicicleta, tus zapatos favoritos, joyas e incluso una prótesis. La impresión 3D permite convertir un diseño digital en un objeto tangible mediante un proceso de capas. Descubre cómo en 120 segundos. El prototipo de la impresora 3D surgió en 1983 con la estereolitografía inventada por Charles Hull. Esta primera prueba demostró que era posible imprimir objetos con volumen. En la actualidad se llevan a cabo proyectos educativos basados en Arduino que tienen como objetivo introducir a niños los conceptos básicos de la programación a través de un robot impreso en 3D. Los métodos más comunes de impresión 3D son fundición, láser e inyección utilizando materiales como el plástico, la resina, oro y plata. La London School of Fashion llevó a cabo una exposición monográfica en la que se puede ver diversos objetos de moda creados con impresoras 3D. El ingeniero en sistemas Luis Jiménez nos explica el proceso de impresión 3D. Lo que tenemos aquí es una impresora 3D. Este modelo es una MakerBot Replicator 2. Esta usa la tecnología de extrusión. Podemos ver aquí un cabezal que para imprimir se mueve. La cama de impresión se levanta y va colocando plástico capa por capa según las indicaciones que se le dan, que puede ser vía USB o con una tarjeta SD que tiene aquí. Los modelos los podemos generar en casi cualquier programa de diseño. La MakerBot usa un software propio, el MakerWare, que ya genera los archivos de caminos para que se pueda mover el cabezal. Esta tecnología da oportunidad a los usuarios de convertirse en creadores en ámbitos como la educación, industria y medicina. Sin embargo, el costo de las impresoras 3D todavía es elevado y se espera que en un futuro sean más accesibles como ha sucedido con otros dispositivos. Si tuvieras acceso a una impresora 3D, ¿qué creaciones te gustaría imprimir?